Que en los años creo que 6 después de Cristo, este dos como símbolo de conquista había robado las estatuas de tres caballos. Y como eran demasiado grandes para transportarlos, les cortó la cabeza. Y lo de arrancó los huesos de los ciegos, eran los huesos de una santa que era la madre, la protectora de todos los ciegos. Estos huesos, los huesos de esta santa o de esta virgen, habían sido repartidos por todo el mundo. Y este dos se había quedado con gran parte de la mayoría de huesos para así lograr demostrar su poder. Una vez Robert Landon llegaron a Venecia, fueron en busca del museo en donde se encontraban los caballos. Y cuando iban de camino, el hombre del sarpullido, cuando Londo miró hacia atrás, miró que el hombre estaba en el suelo caído y no podía respirar. Y una anciana gritó algo en italiano que Robert no logró entender. Entonces Siena le dijo que este hombre padecía algo grave y que no le prestaron atención, que debían apurarse, porque el tiempo se estaba acabando para descifrar las pistas. De inmediato Robert Landon y Siena Bruce entran al museo. Allí hablan con el director del museo, en donde él les explica la historia de los caballos y el famoso Duse que están buscando. Y luego cuando iban a salir, se encuentran con que otra vez los hombres de Bruder estaban afuera. Y Robert Landon y Siena Bruce intentan otra vez salir por una de las puertas traseras. Pero esta vez no logran su objetivo y solo logra escapar Siena Bruce. Robert Landon es capturado. Minutos después, Robert Landon se encuentra a bordo del Mendacium. Y ahí es donde logra ver a la mujer con que ha tenido las visiones, que es la doctora Elisabeth Zinske. Antes de ser capturado, vio como Siena lograba escapar entre la gente, mientras Bruder lo había agarrado de los pies. Vio a Siena alejarse entre la multitud y le dijo, Robert, perdóname por todo lo que he hecho. Ellos, Siena y Robert, habían descubierto que el Duse que buscaban era Enrico Dándolo. Estaban buscando la tumba de Enrico Dándolo. Y antes de que fuera capturado Robert, él le había dicho a Siena, estamos en el país equivocado. En realidad Enrico Dándolo no había sido enterrado en Venecia. Ya a bordo del Mendacium es donde se logra desenvolver la historia. Aquí es donde todos le confiesan a Robert Landon la verdad. Vallente en realidad no era una asesina, era una simple actriz. En realidad la agencia que dirigía el comandante era una agencia dedicada al engaño. ¿Qué quería decir? Que Robert Landon nunca había sido herido. Y que Vallente en realidad no era una asesina. ¿Qué era lo que había sucedido? Que la doctora Elizabeth Zinske había robado el artefacto que Sobris tenía planeado regalarle el día en que estallara el virus a nivel global. Pero Elizabeth Zinske antes de que él se lo entregara ella lo había robado. Entonces el comandante en su apuro decidió quitarle ese artefacto y con tan mala suerte que lo tenía Landon. Mandaron a Vallenta para que le quitara el artefacto a Landon y les dijera que era lo que Sobris tramaba. Landon se negó y entonces lo tomaron por la fuerza. Le borraron la memoria con un medicamento y armaron la escena para que Landon creyera que había sido herido de bala. En realidad solo le rasuraron la cabeza, cortaron su piel y le cogieron los puntos. Luego lo llevaron a un cuarto que parecía ser el de un hospital y todo había sido actuado. En realidad Sienna Brooks también había sido parte de este plan. Ahora vamos a hablar acerca de Sienna Brooks. Era FS2080. Sienna Brooks había sido la amante del científico Sobris y también había trabajado para el consorcio durante muchos años. Sienna Brooks se había retirado y había vuelto años después al consorcio a recomendar a un cliente. Este cliente era Bertrand Sobris, que solo necesitaba un laboratorio y un poco de privacidad y que nadie lo molestara durante un año para llevar a cabo este proyecto. En el momento en que se complicó la misión, acudieron a Sienna Brooks para que los ayudara. Ella muy cortesmente dijo que los ayudaría. En ese momento se sabía que Sienna Brooks había perdido todo contacto con Bertrand Sobris. Y la verdad era que todo había sido planeado hasta el momento en que Bruder había ingresado al apartamento. ¿Por qué? Porque Bruder no trabajaba con el consorcio. Bruder trabajaba con la Organización Mundial de la Salud. Él era el encargado de controlar lo que era relacionado con las pestes y todo eso de los tóxicos en el mundo. Todo se había salido de control cuando Bruder con los hombres ingresaron al apartamento de Sienna Brooks. Entonces Sienna Brooks decidió improvisar un nuevo plan y apartarse del plan original que había hecho el consorcio. Por tal razón se creía que Sienna Brooks estaba del lado de Sobris y que ahora había escapado y planeaba encontrar el virus y expandirlo antes de que la Organización Mundial de la Salud lo encontrara y pudiera destruirlo o evitar que se expandiera. Entonces Lando les dijo que ya era demasiado tarde porque Sienna Brooks sabía la ubicación como tal. Sabía que este virus no había sido enterrado en Venecia y que ella rápidamente podía enterarse de eso buscando en internet. Ahora Robert Lando, el comandante, Elizabeth Zinske y los demás incluyendo a Bruder se dirigían a Estambul a una catedral en donde había sido enterrado en realidad el Duz traicionero. Esa catedral era Santa Sofía. En el momento en que iban en el avión apareció nuevamente el hombre con el sarpullido. Apareció un hombre con el sarpullido. Este hombre en realidad era un actor también que trabajaba para el consorcio. En realidad él nunca había caído desmayado. Sienna había, como había practicado artes marciales, le había proporcionado un golpe que lo había dejado sin aire. Y los gritos que Lando había escuchado en italiano de una anciana era que la anciana le decía a Robert Lando que Sienna era quien había golpeado al hombre. ¿Por qué este hombre tenía un sarpullido en su rostro? Porque este mismo hombre había actuado el día en que Robert Lando despertó. Era el mismo doctor Marconi que estaba usando una barba. Y por tal razón el pegamento que utilizaron para la barba le causó alergia. Y el moretón que tenía, y un moretón que tenía acá en esta parte, era que al momento en que Ballenta se suponía que le había disparado, un detonador que tenía con sangre se había corrido del puesto y le había roto una costilla. Entonces todo había sido un engaño muy bien planeado para lograr que London le diera la información de dónde se encontraba la barba.